Hola, mi nombre es Verónica Pimiento, soy egresada desde el Colegio Gatodumas de Bogotá. Gracias a todo el conocimiento que ellos me aportaron, es que he podido salir adelante, he podido vivir todas las experiencias que he logrado hasta ahora. Y nada, ha sido un sueño para el hecho de haber podido salir del Gatodumas como profesional, me ha abierto las puertas en muchas partes, he podido vivir una experiencia increíble en Francia, en un restaurante frente a la playa, soñado, se llama La Payos Pambú, estuve en la cocina. En estos momentos estoy trabajando con Leo Katz, el gran impulsador gastronómico aquí en Colombia, tiene muchos restaurantes aquí en la ciudad de Bogotá, y estoy trabajando en la parte administrativa. He aprendido muchas cosas, pero todas esas bases que uno adquiere aquí en la escuela, todo lo hace crecer a uno más adelante. Desde chiquita siempre quise ser cocinera, pues obviamente mis papás pegaron un brinco, pero gracias a Dios me han apoyado toda la vida en todas mis decisiones, están muy orgullosos de mí, de llegar hasta el punto que he llegado en estos momentos. Y no se intimiden que porque el hecho de estar en una cocina, eso es un trabajo humillante o cualquier otra cosa, para nada, es una profesión hoy en día que le está abriendo las puertas a todo el mundo, alrededor del mundo, más que a otras profesiones. Entonces, aprovechenlo, es un arte divino, el hecho de estar detrás de unas cocinas, en los fuegos, transmitir toda esa buena energía, esa pasión, consentir los productos, los ingredientes, y darle un plato final, una obra maestra a un cliente, eso es algo muy gratificante. Que una persona te dé las grasas por haberse comido algo tan rico, eso es algo muy gratificante, es una experiencia muy bonita. Así que, nada, los invito a que construyan sus sueños, sigan sus metas, y qué mejor que hacerlo aquí, en el Gato Dumas, una escuela muy bien organizada en cuanto a lo que se propone, y un grupo de trabajo increíble, apoyo incondicional en todo, y nada, me siento felizmente y orgullosa de ser exalumna del Colegio Gato Dumas. ¡Gracias!